Saludos y bienvenidos a Numismática Digital. Recientemente se habla de conflictos armados e hiperinflación, y otros temas económicos y políticos. En México recientemente se celebraron elecciones, y esto generó incertidumbre, ya que la moneda nacional se depreció frente al dólar, no por mucho tiempo, ya que para cuando estemos realizando este video, ya se estableció nuevamente. Pero esto nos hace pensar en un recurso el cual con el paso del tiempo incrementa su valor, y nos puede servir de ahorro, y que en México es muy fácil de adquirir. En fin, estamos hablando de la plata. Esta la podemos comprar en diferentes formatos, los cuales les voy a mencionar, y les daré su precio, y como esta ha aumentado su valor. Quédense hasta el final del video para que conozcan más sobre este metal precioso, y lo fácil que es adquirirlo. Bienvenidos a Numismática Digital. Como les he mencionado, hoy vamos a hablar de la plata. Esta la encontramos en la Numismática de diferentes formas, ya sea en medallas, como las que les voy a mostrar, o monedas con valor facial, el cual, con el paso de los años, se ha modificado según su peso y grado de pureza. La plata es muy común en México, tenemos hasta una región que es conocida a nivel mundial por su extracción y joyería. Taxco es una ciudad del estado de Guerrero, al suroeste de Ciudad de México. Es famosa por la producción de joyas de plata y la arquitectura colonial española. La Plaza Borda es su plaza principal, y alberga la icónica iglesia de Santa Prisca, del siglo XVIII, y de color rosa, con un elaborado estilo churriguresco. Cerca está el Centro Cultural Casa Borda, que exhibe obras de artistas. Ahora bien, por la larga historia minera y de extracción de plata en México, era de esperar que este metal precioso fuera parte de la Numismática mexicana, con piezas de uso corriente, como la moneda de 5 pesos de Hidalgo, del año 1955. O la de 100 pesos de Morelos, del año 1977. También podemos mencionar algunas otras conmemorativas de uso corriente, como la de 25 pesos de las Olimpiadas de 1968. Y la que conmemora la inauguración del ferrocarril del sureste, de 5 pesos del año 1950. O algunas más representativas, como la es la de un peso del gorro frigio, del año 1943. Todas estas piezas son de plata y circularon entre la población, lo que para muchos fue sinónimo de ahorro, ya que muchas de estas piezas terminaron por ser fundidas, ya que llegó el momento en que su valor metálico superó su valor facial. Ahora continuamos con las más conocidas como onzas de plata. Otra forma de ahorrar, en este preciado metal, tenemos un video el cual dedicamos a las características de cada una de ellas. Te lo dejo en la descripción para que observes la evolución de estas piezas. Ahora, por mencionar alguna forma de ahorrar, te muestro las onzas de mayor valor, según el libro Coin & Prices. La onza libertad del año 1988 y 1997. Tienen un valor de 80 dólares. En condiciones MS63 sin circular. Y de ahí tenemos la onza Troy, que puede llegar a costar 70 dólares, la de 1949, similar a la que te muestro en pantalla. La onza libertad que consigues en bancos, su precio de venta es de 646 pesos. Y como esta pieza, tenemos muchas que el Banco de México acuña por ocasiones conmemorativas. Y la función principal de este es el ahorro. Teniendo en cuenta lo dicho por el sector joyero para el 2024, cuando se entrevistó al señor Álvaro Aspeitia Covarrubias, presidente de la Cámara de Joyería de Jalisco, mencionó que el consumo per capital de plata aumentó de 63 gramos a 67 gramos para el 2022. Esto equivale a 1.300 pesos. Ahora vamos a hacer un acercamiento a estas piezas para ver más detalles. Sin más, te invitamos a que nos comentes si tú tienes piezas de plata en el formato medalla o moneda. Nos dejes un like y te suscribas para más curiosidades como esta. Hasta el próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.